Hola chicos, bienvenidos a esta reacción, la verdad que me ha encantado esta reacción, como nunca veo que me han recomendado algo increíblemente, me ha fascinado totalmente ¿Qué tal? ¿Así? ¿Así no les parezco tan culero o infames? ¡Si no me gusta, no me gusta y punto! Gracias por los dislikes del último video, me encantaron, me fascinaron, igual no voy a decir que me gusta algo solo porque sí, infames En el día de hoy vamos a estar reaccionando a los Open Incidenties de Kekai Sensen, ¿Tratamos de adivinar o leemos las sinopsis antes? De adivinar Vamos a intentar adivinar de qué tratan estos Open Incidenties y al final vamos a estar leyendo la sinopsis a ver si le pegamos algo No sirven de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para cuando tú le dices cuando somos un novio Sí, y comentar todo lo que deseen, recuerden pasarse por comunidad porque yo siempre hago preguntas dinámicas, para cualquier petición de reacción es por allá Así que ¡Vayan, vayan, infames! Bien chicos, sin nada más que decir, igual den su like o su dislike, la verdad, me da igual porque no siempre vamos a compartir sus gustos A veces tendremos el mismo gusto que ustedes y a veces no, pero igual no voy a intentar ser falso simplemente para caer bien o para tener más suscriptores así no soy yo Como con Giuseppe, que dice que me gustaba Así no somos, si quieren suscribirse, bacán Entonces vamos a empezar de una vez con esta reacción a ver qué tal, vamos a intentar adivinar Vamos a reaccionar a Kekai Shenzhen, pero ahí dice Block Cake Battle Prompt Así que no sé qué Me imagino que ese debe ser el nombre en inglés Vamos a ver Esto es si te lo hemos tirado No entiendo nada Espero estar reaccionando a los correctos No entiendo nada Solo salen gente, gente, ciudad, pero la música sí me llama la atención Es así como chévere, ¿verdad? Es como, este, Boku no es ir Ajá, ¿verdad? Tiene un aire así Está chévere la música, la música me gusta Bueno, pero todavía no le creo que es el nombre de... Ajá, está muy confusa El chiste... Sí, no, no entiendo No entiendo Pero parece que es como Boku no es ir Ajá, tiene un ambiente así Espero estar reaccionando correctamente a... De Kai Shenzhen Porque dice Block, Block Cake Battle Prompt Pero, ¿qué haces? No sé No sé Espero que haya reaccionado bien Vamos a ver Falta que no se den eso Yo no sé, eso me puso Shiryu E Nos puso esos openings, así que... Espero que estén correctos Porque, si no... Fue otra reacción mal hecha No sé si llaman la música Será? Será? No sé, ya me estoy confundido Bueno, no sé Espero estar reaccionando a los proyectos en serio No entiendo, de verdad que es muy confuso Solo sé que ese man tiene los ojos azules No entiendo, de verdad Pero te cuento que aquí Las imágenes de este me gustan más que las del primero Pero el cambio de la música del primero me gustó más que Que esta de acá Ese grandote volvió a salir El mando va a venir y yo lo voy viendo Ese grandote musculoso del fondo No veo por ningún lado que diga que Kaisen Solo déjame revistar Déjame revistar, estamos reaccionando a los correctos Y no le cambio el título Vamos al ending número uno a ver qué tal The Blockade Battlefront Que es Kaisense Ya busqué, investigué y si es ese Este no me gusta Obviamente, ese nombre Sí, ese es el nombre Ahí son partes de la historia Me imagino lo que está haciendo ahí Porque todavía la está entendiendo A ver qué se trata Yo no entiendo nada, tampoco Se hizo sangre con un arroz Pero tiene un ambiente divertido Como que O sea, no es esos endings que me aburren al millón Pero tampoco es increíble Pero tampoco es aburrido O sea, está así Sí Y cantó borracho Ese ojo azul me intriga la verdad Me intriga ese Con ese ojo puede ver a las personas malas Capaz Sí Con los dos ojos puede ver a las O sea, las personas que están en azul Como que el olma le ve Y las personas que están con color azul O sea, él ve Y las personas que están de azul son buenas O sea, no tienen nada que ver con lo que él va Pero cuando se le marca Y tú estás viendo así Y ve que hay una persona en rojo Porque wow, o sea, un crimen Puede ser Bueno, y para terminar este ending número dos De Kaisen-sen O Blockade Battlefront Aquí están en forma pequeña Ok Sí No, de verdad que no entendí Sí, yo no entendí nada Pero sí vi escenas interesantes en los openings Sí vi escenas interesantes en los openings Y ese Que hay monstruos, mira Sí, de ahí Hay como monstruos Gigantes Porque están los edificios ahí, sí, ves Esos son grandes Sí, mira Ah, entonces es de Monstruos De gigantes Así como Attack de la Titan Es hora de empezar a hablar ¿Qué nos pareció? Y la sinopsis Ay, sí, la sinopsis A ver La verdad no voy a intentar adivinar Porque no Yo no entendí nada No entendí Vamos a leer un poco la sinopsis Para ver Qué fue lo que vimos Porque no Esto fue un epic fail Sinopsis Que Kai Sensen Tira en torno a la organización Libra La cual combate contra el crimen En la apocalíptica ciudad de Hell's Challenge Lot Ese nombre Es de Lot Bueno Es algo Algo con el diablo Anteriormente conocida como New York City Hell's Challenge Lot Nació cuando un portal del inframundo fue abierto Trayendo consigo a varias criaturas de otro mundo llamado el más allá Ah, por eso son monstruos O sea, por eso son los grandotes Ajá, son monstruos Para evitar que la catástrofe se extendiera a varias personas conocidas como conjuradores Levantaron una gran barrera la cual cubrió todo Nueva York Evitando así que la catástrofe se extendiera por todo el mundo No lo adivinamos, pero bueno Sí, sí, ya una vez que leímos la sinopsis vimos un poco lo de estos monstruos Pero esperaba que me digan la sinopsis algo de este mal de los ojos azules ¡Eh! ¿Qué novio en el opening que salió? Pero esperaba que Esperaba que La sinopsis lo dijera Que la sinopsis me dijera esto Me imagino que este de ojos azules Es un conjurador que hicieron esa barrera Obvio, por eso Me imagino que es uno de estos Entonces bueno, bueno, es hora de evaluar Y empieza ¿Usted? Ya Yo empiezo Voy a evaluar por separado los openings y los endings Porque esta versión Sí, esta versión amerita de evaluar separado Los openings El primer opening me encantó la música Ciertas partes del opening De las imágenes que vi también me gustaron Pero no todo El segundo opening me gustó más las imágenes Las ilustraciones Pero en cambio la música no me gustó tanto Aunque era con el mismo estilo del primero Parece que era el mismo cantante No sé Yo le pienso dar un 6 sobre 10 a estos openings Y en cuanto a los endings El ending 1 me gustó Sí, el ending 1 sí me gustó Era sencillito Con una música chévere Me gustó No era exagerado O sea, me gustó el 1 Pero en cambio el 2 no me gustó Entonces yo le pienso dar un 5 a los endings Yo se los voy a dar números No me da explicación Ya, dale A los openings le voy a dar un 4 Ya Y a los endings Si el opening que fue mejor que los endings Le di 4 Imagínate a los endings Cuánto le das? Le voy a dar un 3 Aún menos Sí Un 3 No sé Porque lo primero del principio Me hizo reír Porque estaba todo borracho Ajá Sí Estaba como borracho Estaba borracho Sí Ya pues le doy un 3 Y un 4 Opening 4 El de un 3 Bien Y quiero mandarle un saludo muy especial Para alguien que me ha estado pidiendo Estos openings Desde que comencé el canal Bueno, no es tan temprano Pero sí Ay, sé, esto te vale perro Esto es lo que tú me venías pidiendo Todo el tiempo En todos los videos Por fin reaccioné A lo que me pediste O sea, gracias a él Estaba viendo esto Sí Y a otros que también pidieron Amigo, qué bonito Pero Ay, sé, esto te vale perro Siempre me lo estaba pidiendo Así que saludos Chicos Infame Ya está tu reacción A dos personas A ver Otro saludo A ver Este Quiero saludar A dos amigas Quiero mandarle un saludo A mi amiga A Aguirre Lucas Y A Lamber Mudes Amigos, queridas amigas Saludos Infamas Y a Lino A Lino A Lino Ponce Saludos Saludos Saludos, chicos Bueno, gracias por habernos visto No se olviden de dejar su like O su dislike La verdad me ayuda Cualquiera de las dos cosas Me ayuda a ser popular Este Saludos, chicos Gracias por vernos Gracias por aguantarnos Y bueno Adelante Adelante, adelante, adelante Nada más Nos vemos Bye Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante